Muy buenos días verdes, noches de gatos, sean bienvenidos a su canal de fútbol americano Zona de notación Y así es chicos, como lo están viendo en el título del video Te voy a dar de corazón mi mayor consejo para empezar en este deporte del fútbol americano Así que una vez dicho esto, ¡comencemos! Bueno, 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 bueno chicos, primero que nada, primero que nada, yo lo sé, yo lo sé He estado algo desaparecido por aquí, no les voy a dar alguna excusa Más que simplemente, como pueden ver, ya no estamos en el lugar habitual donde solemos estar Pero bueno, esto es una nueva oportunidad para poner más cosas, para que se vea todo más bonito, más fresco, más chingón Así que pues nada chicos, espero que les guste Últimamente andamos haciendo directos todos los días en Twitch, MrKapiRZ Pero pues, no tengo internet, ¿qué les puedo decir? Malditos Telmex hijos de su p*** Sí, así es, no tengo internet Pero bueno, esperamos que ya quede pronto, para que les pueda subir este video O sea, lo estoy grabando este, el 26 de marzo, el 26 de marzo Pero pues a ver cuando tengo internet y cuando se los puedo subir Pero bueno chicos, mi mayor consejo o los consejos que yo les puedo dar antes de jugar americano Si tú estás a punto de empezar a entrenar, a jugar americano, que si quieres probarlo, que si quieres experimentar Estos son mis mayores consejos Esto nace porque en Instagram continuamente me preguntan Oye, ¿qué me puedes recomendar para empezar a jugar fútbol americano? Que mañana es mi primer partido, pero no sé qué voy a hacer Tengo nervios, tengo miedo, ¿qué me puedes recomendar? Voy a empezar a entrenar Amigo Hay algo que te quiero dejar bien claro El fútbol americano no es como se ve en la tele Definitivamente no es como en las películas Y te voy a decir el porqué Tú me vas a decir, ah, qué chafa, yo creí que sí Para que me entrenara y que ponerme así El fútbol como deporte Es un deporte Pero el fútbol Implica Cansancio Implica sufrimiento El dolor de los golpes Dentro del juego Duelen más que como cualquier otra televisión Película Se te lo haya podido dar a entender El cansancio Evidentemente muchos tienen miedo al dolor El contacto No se comparará con nada de lo que hayas podido imaginar Y a ver, no quiero asustarte No quiero decir, bueno, me acabas de sacar claro Que el fútbol americano no es lo mío Y no voy a entrenar nunca No, amigo Yo te quiero dar un consejo Para que lo disfrutes de la mejor manera Mi consejo primordial es Mucha gente me escribe Oye, es que tengo miedo al contacto ¿Cómo le hago? ¿Cómo le...? ¿Qué tengo que hacer? Tengo mi primer entrenamiento No sé qué hacer Soy nuevo Hermano Relaja El fútbol americano no es como ningún deporte Te voy a decir el porqué No es como ningún deporte en el que Si no haces algo de manera correcta Te puedes llegar a lastimar severamente A esto Repito No te quiero asustar No te quiero decir Bueno, ya no lo juegues No, brother Ahí va mi mejor y mayor primordial consejo Cada vez que te pongas el casco Cada vez que salgas a entrenar Cada vez que te vayas a entrenar Cada vez que salgas a jugar Cada vez que hagas lo que sea dentro del campo Da lo mejor de ti Grábatelo muy bien Da siempre lo mejor de ti Ahora te voy a decir el porqué El fútbol americano es un deporte sabio de verdad Que premia a los que hacen las cosas de manera correcta Y castiga A los que lo hacen sin ganas A los que lo hacen mal A los que hacen por aburrimiento Y te voy a decir el porqué No te castiga diciéndote Bueno, vete a dar 10 vueltas Bueno, vete a echar 20 burpees Sí, puede ser Pero el mayor castigo que te puede dar el deporte Puede ser una lesión Y una lesión grave Con esto me retomo un poquito al Haz caso a lo que se te dice Si el coach está diciendo No lo hagas de esta manera Mejor hazlo así Haz caso Si el coach está diciendo Levanta más la cabeza O baja más el trasero Haz caso Tu posición está mal Haz caso Pon bien la espalda Haz caso A todos esos pequeños detalles Préstale primordial atención Porque eso va a ser lo que El día de mañana Salgas a un partido Y hagas las cosas bien Celebes una victoria O que termines lastimado en la banca Ok, entonces Recuérdate y grábate esto Muy, muy bien Haz siempre Da siempre lo mejor de ti Y un poco más Siempre Llévalo a la vida Llévalo al deporte Llévalo al americano Siempre da tu mejor Lo mejor de ti Con respecto al miedo Si, mucha gente dice No, es que tengo miedo al contacto ¿Cómo un casco me va a proteger? Brothers Se los he dicho siempre El miedo nos mantiene vivos Nos mantiene alertas Pero cámbialo Muévelo Muévelo A otra parte A donde te dé un beneficio Un beneficio Y ese también es un consejo primordial Vas a empezar a jugar americano No tengas miedo Es normal Es sano tener miedo al principio Con el paso del tiempo Con el paso del tiempo Vas a ver que ese miedo Se va a convertir En las sensaciones Más Llenadoras Más de adrenalina De cualquier Otra que hayas vivido Y ese es el momento En el que te vas a enamorar Del fútbol Americano Y así te lo digo Así te lo digo Porque a mí me pasó De verdad No tengas miedo Disfrútalo Siéntelo Vívelo Y no dejes para mañana Para el siguiente entrenamiento Lo que pudiste hacer Llevamos casi Bueno hablo por mí Llevo casi un año Sin jugar Más de un año Sin jugar Nada Sin equiparme Sin contacto Sin nada Y no sabes Lo mucho que lo extraño En Estados Unidos He visto que ya están Jugando con Pues con cubrebocas Con ciertas medidas Pero pues No sabemos No sabemos Esto Esto Piénsalo Y plantealo En la vida En el deporte Tienes que dar lo mejor De ti En cada momento Porque no sabes Cuando ya no vas a poder hacer Nos tocó aprender A la mala Nos tocó aprender A la mala Pero si tú tienes La oportunidad De mañana es mi primer juego Mañana es mi primer entrenamiento Mañana es La primera vez Que voy a ir a decir Quiero entrar al equipo Créeme que no te vas a arrepentir De nada De lo que Tengas que hacer Y eso Grábatelo No te arrepientas Ya entraste Ya fuiste Ya preguntaste Pruébalo Pero hazlo bien Porque tampoco Porque tampoco es necesidad De ir Y lastimarte ¿Sabes? Porque A ver También Piensa que El fútbol americano Es un deporte En el que Todos forman parte Todos son un engranaje Que se une Para que todos Fluya Y trabaje Maquine Para un resultado final ¿Cuál es el resultado final? Ganar Ganar un partido Ganar un campeonato Lo que quieras Pero fíjate bien entonces Y date cuenta esto ¿Qué estás haciendo mal tú? ¿Qué está fallando? ¿Qué hace que fallara en el equipo? ¿Qué jugada hiciste mal? ¿Qué día no prestaste atención? ¿Qué día no hiciste las cosas como deberían haber sido? Y después de eso Si después de analizas Y dices Bueno Ya sé que estoy haciendo mal Y ahora voy a mejorarlo Y empiezas a Ese engranaje Empieza a encajar un poco más Dentro de la idea del fútbol americano Dentro de la Del juego Dentro del equipo Pero aún así No ves resultados De Ah es que mi equipo no gana Entonces fíjate En qué parte Qué otra parte del engranaje No está funcionando ¿Y esto por qué te lo digo? Porque son un equipo El fútbol americano Es un juego de equipo De hermandad De unión Si alguien falla Todos fallan Un equipo es tan bueno Como su peor jugador Y así te lo digo Si ya te diste cuenta De tus errores Y los corregiste No creas que eres perfecto No seas arrogante Y mejor Fíjate en qué otra parte Del equipo En qué otra parte De este engranaje No está funcionando De manera correcta Y apóyalo Ve en qué lo puedes ayudar Tal vez tú Un día malo Tal vez no entendió Esta jugada Explícale Si tú no entiendes Pues vayan los dos Con alguien más Porque recuerden Te lo digo de nuevo Es un trabajo En equipo No seas arrogante No es algo individual Si puedes ser el mejor Puedes ser la superestrella Puedes correr muy rápido Puedes saltar mucho Puedes ser muy fuerte Puedes ser lo que quieras Pero si no sabes Trabajar en equipo Este deporte No es para ti Y así te lo digo Son de las lecciones Más grandes Que te puede dar El fútbol americano Y de los consejos Más duros Más arraigados Que yo Te puedo dar A ti Piensa Como equipo No tengas miedo Al contacto Lo vas a disfrutar Créeme Después de un tiempo Yo sé Va a costar Pero lo vas a disfrutar Va a llegar Va a llegar Un punto En el que lo vas a disfrutar Y piensa Y trabaja Como equipo Esos son los consejos Más grandes Y más sencillos Que te puedo dar Y bueno chicos Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Si fue así Regálame un like Compártelo Con esa persona Que va a empezar a jugar Que no se anima A empezar a jugar Que tiene miedo Que tiene Angustia Por lo que pueda pasar Compártelo Y vas a ver Que se van a enamorar Del deporte Una vez que lo prueben Y lo tienten En su boca Tal y como es Y pues nada chicos Con esto yo los dejo Espero Este Esperen cositas Porque vienen más cositas Vienen más cositas Ahora tienen Estas Estas semanas De vacaciones Pues espero tener internet Para poderle subir los videos Y bueno Por este video Es todo chicos Yo me despido Un saludo Un abrazo Mi nombre es Armando Y recuerda Que nunca Es buen momento Para Adiós ¡Suscríbete al canal! Tından 112 T T T T T ¡Suscríbete!